Hola, soy Alejandra Lamas. Estoy viviendo un México seguro, un México que no está contaminado. Es un país súper bonito, lo cuidamos muchísimo. Todos nos ayudamos, todos nos preocupamos por los demás. Los niños crecen aquí en un ambiente feliz. Hay muchos animales, pensábamos que estaban en peligro de extinción, pero logramos salvarlos y nuestro aire es puro, las calles no tienen hoyos ni baches y la comida que comemos es súper sana.